Comenzamos en Beijing. El máximo órgano asesor político de China ha concluido hoy lunes su sesión anual. Encabezado por el presidente Xi Jinping, los máximos líderes de China asistieron a la ceremonia de clausura. El evento estuvo presidido por Yu Zhengsheng, presidente del Comité Nacional de la CCPPC. Sus miembros aprobaron el informe de trabajo elaborado por Yu en la sesión inaugural el pasado 3 de marzo. En los últimos 12 días, los miembros de la CCPPC han debatido los informes sobre la labor del gobierno. Yu prometió que continuará apoyando al partido en su desarrollo económico y social. Y asimismo se comprometió a proseguir con los esfuerzos para construir una sociedad modestamente acomodada. Debemos dar consejos y apoyo al desarrollo durante el decimotercer plan quinquenal, haciendo que sea nuestra principal tarea. Pondremos en marcha los cinco conceptos de desarrollo, innovador, coordinado, ecológico, abierto y compartido. Nos centraremos en cuestiones importantes relativas al desarrollo económico y social, y en las cuestiones difíciles de la profundización de la reforma, y en asuntos claves para impulsar la innovación. Los consejeros políticos han enviado más de 5.300 propuestas. Más del 40% se centra en cuestiones económicas, como la reforma estructural por el lado de la oferta, la mitigación de la pobreza, la innovación y la iniciativa empresarial. Los miembros han pedido más recortes impositivos para las compañías, mejoras en la calidad de los productos y servicios, y el desarrollo del comercio electrónico en las zonas rurales. 2016 es el primer año del decimotercer plan quinquenal de desarrollo socioeconómico de China. Durante este año, los miembros del Comité Nacional de la CSPPC harán que sus supervisiones democráticas sean más efectivas, presentarán propuestas más valiosas y estrecharán su relación con el pueblo. Todo esto para lograr una meta de construir una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. GBP, CCTV en español, Gran Palacio del Pueblo, Beijing.